Muy estridente, un silencio muy estridente, porque los líderes de España conocen muy bien la situación de Venezuela. Si usted habla con el presidente Aznar, usted de repente no sabe si está hablando con un español o con un maracucho. Usted habla con Felipe González y no sabe si está hablando con un caraqueño o con un sevillano, porque conoce al debillo lo que está pasando en Venezuela. El presidente Zapatero ha estado metido en el tema de Venezuela. Y yo me quedo con el Zapatero que fue a Venezuela a liberar presos políticos, que fue a abogar por la libertad de los presos políticos. Y le encaja esa frase que acabo de citar de José Martín, que cuando alguien me comité en un delito y no hizo nada, termina siendo cómplice. Y el presidente Zapatero sabe que Maduro está cometiendo un gran fraude, pero también sabe que Maduro está desatando esta cacería de brujas. Y él, como expresidente de España, que es una personalidad que además forma parte de un partido, de un internacional que agrupa movimientos del socialismo, como es la Internacional Socialista y como es su partido de base, el PSOE, debería dar una palabra a este a tiempo de darle una mano a la verdad. No estamos pidiendo que se identifique con nosotros, porque ya nosotros no somos oposición. Aquí la oposición a partir de ahora es Maduro. Nosotros somos el gobierno legítimo de Venezuela.